Soy Sidney, esta es mi pequeña casa. Es una construcción de madera. Tiny House y soy diseñadora de interiores. Así que lo diseñé yo mismo y lo construí en Austin por Nook Tiny Homes y he estado viviendo aquí por más de un año. Bienvenidos adentro chicos. Esta es mi entrada cuarto de lavado. Tengo lavadora y secadora. No opté por una unidad combinada solo porque leí muchas reseñas sobre tomar tiempos de secado más largos, no poder caber tanto en una sola carga. Así que diseñé este mostrador donde puedo doblar mi ropa cuando está lista para lavar y tener cosas extra. A veces vengo con la compra y es agradable tener un lugar para dejar algo. Tengo mis suministros de lavandería aquí. Bonito letrero de bienvenida y tengo mis herramientas y algunos trámites como información fiscal, cosas aburridas como esa y luego otros lugares de chuchería tienen este pequeño y divertido letrero. Creo que añade un poco de humor. Dice mucho sobre mi personalidad justo cuando entras y quería que fuera abierto pero íntimo al mismo tiempo. Así que hice que este CNC router would screen solo para poder tener mucha visibilidad en el espacio pero, ya sabes, resalta la ruta de circulación. Y cuando estás en la sala de estar, se siente como si estuvieras en una sala de estar y cuando estás aquí, se siente como si estuvieras en una habitación separada. Y por eso no quería que se sintiera como un espacio abierto gigante. Todavía quería que tuviera un diseño hogareño agradable y una separación del espacio de esa manera. Así que tengo almacenamiento, dos cajones para guardar aquí. Elegí elevar la sala de estar por un par de razones. Y lo diré de nuevo, soy diseñadora de interiores. Esta es la cosa más desafiante que he diseñado solo para intentar que sea lo más eficiente. Y sabiendo que soy el usuario final y el cliente, era importante para mí saber todo lo que tenía y que me llevaba y que tenía un lugar en el que yo también tendría espacio para crecer. Así que como estaba el área de la rueda también fue un beneficio de elevar un poco la sala de estar y el techo es más alto. Entonces, aunque hay un subir un escalón, no se siente más corto de ninguna manera. Así que tengo mis zapatos ahí abajo en este y este es realmente solo un cajón de borrachos en el que podría tirar todo lo que hay allí y ser feliz. Pero sabes, si necesito, si tengo la necesidad en el futuro, entonces sé que la tengo. Así que ahora estamos en la sala de estar. Un, fue una caminata muy larga y una de las cosas de este espacio, como mencioné antes, es elevado. Así que hay almacenamiento en ambos lados en realidad desde la cocina hasta pero tenía este sofá en mi apartamento de una habitación antes de mudarme y decidí que como lo estoy diseñando yo mismo, diseñemos la sala de estar. Alrededor del sofá que ya tengo. Y algo acerca de este sofá es que tiene almacenamiento debajo y luego también se puede convertir en una cama tamaño queen. Por si tengo familiares que me visitan e invitados que se quedan a dormir a veces. Y también tenía esta otomana conmigo y mi apartamento y también tiene almacenamiento para viejos juegos de Xbox y otras sábanas de la sala y esas cosas. Esta obra de arte era algo que también tenía conmigo en mi apartamento de una habitación y fue una inversión para mí y realmente me encantó. Entonces, al diseñarlo, uno de los beneficios está bien. Sé que puedo planificar un espacio para esto y es realmente, creo, una característica central de la casa que se puede ver prácticamente desde cualquier lugar de la casa. Y eso me encanta. Creo que le da mucho color y brillo al espacio. Tenemos la claraboya y dos luces lineales que casi nunca están encendidas solo porque entre las otras dos habitaciones este lugar recibe mucha luz. Y me encanta estar aquí durante el día y simplemente ver la transición de la luz y entrar. Y desde afuera verán que algunos de mis vecinos tenían preocupaciones desde el principio cuando me mudé por primera vez porque no tenía ninguna ventana que fuera super visible desde el exterior. Y estaban un poco preocupados por mi bienestar porque no estaba recibiendo suficiente luz natural y luego entraron en el espacio y en realidad hay un montón de luz natural debido a la claraboya. Y siendo diseñador otra vez, sabía que eso sucedería. Y también tenía este televisor de pantalla de 55 pulgadas que quería llevar conmigo como algo importante para mí. Así que definitivamente es un requisito y es difícil colgar un televisor en una pared con una ventana gigante allí también. Así que con el arte y luego otras cosas montadas en la pared y el almacenamiento simplemente no priorizaba tanto las ventanas. Pero agregar la claraboya realmente a cenando y comiendo en mi sofá sin una mesa y tenía esa bandeja para ayudar con eso. Sabiendo que este muro estaba aquí, me di cuenta de que esto podría ser muy útil. Utilizar como mesa. Entonces, cuando trabajo desde casa, es el área de mi escritorio mientras me siento aquí y aquí es donde como la mayoría de mis cenas. Veré la televisión mientras hago eso. Pero también otro beneficio multipropósito de esto es, ya sabes, también cuando trabajo podría usar esto como una mesa de pie, su altura ajustable y giratoria. Pero también cuando estoy cocinando. Si tengo demasiadas cosas, es espacio adicional en el mostrador y mi televisor gira para poder cortar verduras mientras veo televisión y... Así que esta ha sido una gran compra y probablemente una de mis cosas favoritas de la casa solo por su versatilidad y como la uso. Bueno, he estado ahorrando un poco de dinero y estaba considerando comprar una casa o un condominio. Como buscando el siguiente paso y la próxima inversión y... Vivía en un apartamento de una habitación en ese momento y realmente no usaba cada centímetro cuadrado de ese apartamento. Así que estaba mirando alrededor pensando, estoy pagando todo este alquiler por pies cuadrados, pero no estoy usando todos los pies cuadrados. ¿Y realmente necesito tanto espacio? La mayoría de los muebles que tengo son para llenar el espacio y hacer que no se sienta tan vacío y... Sabes, siempre he sido no una minimalista, pero nunca he estado emocionalmente apegada a muchas cosas. Entonces, la parte de la reducción fue bastante fácil para mí, por lo que, sabes, que necesito realmente. Y usé una... Táctica de seis meses de si no lo he tocado en seis meses, realmente lo necesito. Si la respuesta era no. Me deshacía de eso. Sin pensarlo dos veces, así que siguiendo la ruta de la vivienda. Esto fue en 2019, así que antes del COVID y no estaba preocupada por nada. El mercado inmobiliario tal como está ahora, pero, ya sabes, mirando el valor de reventa y probablemente necesite comprar una casa de tres habitaciones en un buen distrito escolar. No tuve hijos, todavía no tengo hijos, pero... Sabes, no pensé que estaba en ese punto todavía para pensar en esas cosas. Y si apenas puedo ocupar mi departamento de una recámara, ¿cómo voy a ocupar una casa de tres recámaras? ¿Y cuál es la eficiencia de eso, ya que el dinero se desperdicia con... Calentar y enfriar esa casa. Así que siempre supe de las casas pequeñas, nunca pensé realmente que sería algo que haría hasta que realmente pensé en, bueno, no quiero seguir alquilando. Quiero ser dueño de algo, pero no quiero ser dueño de algo grande. Entonces yo estaba como, ¿qué es lo opuesto a grande, pequeño? Y ahora estamos en la cocina. Definitivamente la parte con el mayor almacenamiento de la casa. Supongo que no tenía muchas cosas de cocina, pero la mayoría de mis posesiones mundanas cuando estaba reduciendo y poniendo todas mis cosas en cajas, la cocina definitivamente tenía la mayoría de las cosas. Así que creo que en comparación con las cocinas de la mayoría de las personas, es minimalista pero... Definitivamente la mayor cantidad de cosas que tenía en mi casa. Así que quería estos estantes y quería exhibir mis platos solo porque pensé, ya sabes, no quiero guardarlos en gabinetes y tenerlos más cerrados. Realmente me gusta la sensación de apertura y tener la madera y es muy fácil estar de pie en el fregadero, lavar mis platos y luego simplemente ponerlos allí. Tengo un fregadero de granja y esta pequeña secadora de aquí. Podría poner rápidamente algunas tazas allí y dejarlas gotear. Y tengo todo mi almacenamiento de limpieza debajo. Eso es bastante, de nuevo, estrictamente basura, no la necesito, pero es bueno que tenga un lugar para volver a crecer. Y tengo un lavaplatos de encimera. Opté por el lavavajillas más pequeño solo porque no estaba segura de cuánto espacio de almacenamiento tendría realmente. Si tuviera que hacerlo diferente. Probablemente elegiría un lavaplatos de tamaño completo solo porque cocino mucho y odio lavar los platos, y luego tengo todas mis ollas y sartenes aquí abajo y encajan muy bien. Aquí tengo cajones o depósitos de basura, lo cual es muy conveniente. Nuevamente, si solo estoy cocinando verduras y podría tirarlas allí y luego tengo mis tablas de cortar y luego un horno tostador que también es una freidora. Así que puedo sacar eso, ponerlo en el mostrador para asar verduras y cualquier cosa que necesite hacer. Y tengo mi encimera de estufa que puede guardarse debajo de mis escalera cuando tengo fiesta si solo quiero poner comida y esas cosas o si solo quiero más espacio en el mostrador para preparar algo. Pero la mayor parte del tiempo está fuera porque cocino dos o tres veces a la semana. Probablemente la cocina más eficiente en la que he estado en el sentido de que puedo pararme aquí y obtener todo lo que necesito y hacer todo lo que necesito. Así que tengo algunas tazas y tazones en este gabinete, tengo todos mis utensilios de cocina aquí. Pasta con aceite de sal y pimienta aquí. Tengo mi escurridor, una taza medidora, cubiertos y luego puedo dar la vuelta, tomar mis especias, ponerlas en lo que sabes, abrir el refrigerador, conseguir un poco de mantequilla sin moverme casi nada. Así que realmente, eso es algo que no creo que realmente haya planeado. Pero mientras me mudaba y arreglaba las cosas, pensé, hombre, esta es la mejor situación. Tengo la despensa justo aquí. Tengo que sacar un cajón para muchas de mis cosas, muchas toallas de papel extra y cosas de stock en el fondo. Como dije, amo mi refrigerador. Diré que antes de la reducción, dependía en gran medida de mi congelador y eso fue una especie de ciclo de vida o un cambio de estilo de vida que tenía que pensar realmente en las cosas que quería mantener en mi congelador y mucho menos artículos grandes, pero creo que me ha hecho más saludable en la forma en que cocino y opero. Así que es como, ya sabes, me obligó a cambiar un poco mis hábitos. Es difícil encontrar un lugar para estacionar en Texas, aunque siento que hay más opciones que en otros lugares en Texas específicamente. Sé que Houston es un área bastante difícil para encontrar estacionamiento, así que creo que hay muchas opciones. Mi mayor desafío es que trabajo bastante cerca del centro de la ciudad, por lo que el viaje a cualquier otro lugar habría sido bastante insoportable para mí. Y ese fue un factor, ni siquiera iba a comenzar a buscar constructores hasta que supiera que podía estacionar en algún lugar. Eso fue muy importante para mí. No quería hacer todo este viaje y luego tener esta casa y ningún lugar para estacionarla. Encontré el lugar para estacionar en la comunidad y está a solo 30 minutos. Incluso con el tráfico, no es tan malo. Así que eso era algo que era importante para mí. Pero sí, pensando en, ya sabes, si me muevo, ¿dónde lo estacionaría? Eso ha sido un gran desafío para mí recientemente. ¿Y entonces? No diría que es, creo que es como en el rango medio de dificultad. Creo que hay muchas opciones. Es solo una cuestión de qué tan lejos estás dispuesto a llegar y, ya sabes, si vivir minúsculo vale la pena el viaje potencial que tendrías debido a eso. Así que ahora estamos en el baño. Y voy a empezar aquí. Tenemos el calentador de agua debajo de aquí y tenemos un gabinete de altura completa más o menos de... Otra área de almacenamiento, mi papel higiénico extra. Allí tenemos algunos otros rincones aquí para fotos familiares y cosas misceláneas. Y aquí mismo tenemos más o menos mi estación de lavado, mi cepillo de dientes y mi espejo de tocador. Y luego aquí abajo tengo otra vez, solo algo de basura y papel higiénico. Así que estos fueron reutilizados de la sala de manualidades de mi madre y los pinté con spray de cobre para que coincidieran con el protector contra salpicaduras de la cocina. Y así minimizar mis toallas. Tenía tantas toallas antes y me di cuenta de que solo necesitaba una toalla para invitados y luego una toalla para mí que sigo usando. Utilizar el espacio vertical tanto como sea posible para minimizar el espacio y los gabinetes que podrían usarse para otras cosas no estéticas. Y luego tenemos la ducha aquí para los acabados. Nuevamente quería una sensación natural. No voy a decir como un spa, pero ya sabes, con ganas de sentir una sensación de calma. Ya sabes, por la mañana o por la noche cuando me ducho después de un largo día de trabajo. Y entonces tenemos la unidad allí. Tiene múltiples configuraciones capaces de meter mi navaja en mi esponja ahí mismo. Y luego en el lado opuesto es donde tengo mis dispensadores de champú y jabón. Así que lo diseñé. No quería que, ya sabes, vi muchas casas pequeñas que tenían esta ducha realmente pequeña y sabía que tenía espacio para ella y, de hecho. Entonces, el marco del remolque termina justo aquí y, por lo tanto, esta área del inodoro está sobre el enganche. Así que tener este pequeño abultamiento me proporcionó un poco más de espacio para tener una ducha grande y no sentir que tenía que estar aislado en un solo lugar. Así que las escaleras tienen bastante espacio de almacenamiento. Obviamente, mi despensa está debajo de este escalón aquí y llega hasta el fondo. Entonces, muchos de los electrodomésticos que uso de vez en cuando, o si soy honesto, no los he tocado desde que me mudé a la casa pequeña. Se almacenan más cerca de ese extremo y toda la comida que como está más cerca de este extremo. En el piso tengo estas cosas de almacenamiento escondidas para, ya sabes, decoraciones y otras cosas pequeñas. Así que esta gaveta tiene todos mis artículos de limpieza más grandes almacenados allí. Y luego, en este cajón superior, solo tengo algunos libros y otros artículos sentimentales diversos. Así que ahora estamos en el desván de mi dormitorio. Aquí tenemos una cama tamaño queen completa, tenemos un estante. Como mencioné antes, soy una gran persona de la televisión y el cine, así que también soy un poco obsesiva cuando se trata de la disposición de los colores. Mi televisor tiene un reproductor de DVD incorporado, por lo que a veces coloco un DVD allí y luego, este es el almacenamiento que está arriba de donde está mi inodoro. Entonces, cuando lo extendí por encima del enganche, apareció este espacio. Pensé, bueno, USE con acento agudo M Oslo para algo funcional. Así que tengo mi configuración de wifi ahí arriba y luego tengo un cajón solo por ahora. Tiene mi ropa de invierno que cambiaré y pondré en mi guardarropa una vez que comience a hacer más frío constantemente. Y luego abajo, tengo algo más de almacenamiento de ropa en mi armario, tengo todas mis cosas colgadas, ropa de trabajo y otras cosas así. Y luego tengo dos cajones ahí abajo que también son solo ropa y esas cosas. Quería que la pantalla de madera aquí jugara con la entrada y que se sintiera como una habitación separada. Pero aún así, que sea realmente visible y abierto sobre la cocina. Elegí tener un área de doble altura a la mitad de la cocina para mi unidad de aire. Originalmente estaba planeando tener unidades de aire porque simplemente no estaba segura de cuánto necesitaría y eso prácticamente se ocupa de toda la casa. Y por recomendación de mi constructor, originalmente lo tenía en la pared trasera, pero lo puse en esa pared lateral y por la noche, cuando tengo demasiado calor, está como allí y me sopla directamente. Así que es realmente agradable. Elegí la cama alta para el gran ventanal porque sabiendo que este era el espacio más condensado y pequeño de la casa, no quería que se sintiera súper pequeño y condensado. Entonces, cuando estoy acostada en la cama, puedo darme la vuelta y ver el mundo exterior y no me hace sentir súper claustrofóbico y lo mismo con la claraboya que lo hace sentir súper agradable y abierto. Y ha habido algunas veces en las que me desperté y vi un pájaro allí mismo y... Realmente he disfrutado eso. Entonces, como mencioné, soy diseñadora de interiores. Principalmente realizo proyectos de oficinas comerciales y corporativas aquí en Fort Worthy. Me encanta hacer eso y vi una oportunidad única donde tengo el conjunto de habilidades para realmente hacer algo funcional y hermoso al mismo tiempo. Y entonces realmente aproveché esa oportunidad. Y como mencioné, es una de las cosas más desafiantes que he diseñado. Cuando empecé, lo que ves aquí es probablemente la tercera iteración. Tenía dos diseños anteriores que ahora que los miro son los peores diseños de la historia y estoy muy contenta de haber cambiado de opinión y no usarlos y luego sí, puedes encontrarme en Instagram. Sydney Gold 7 Sydney se escribe Sydney al final, así que S-I-D-N-E. Y sí, a veces publico sobre la casa pequeña y, a veces, sobre mi vida personal. Bueno, gracias chicos por venir. Realmente aprecio la oportunidad de poder mostrarles toda mi casa y el pensamiento que puse en ella y todo el trabajo duro. Que los constructores hicieron para que me lo hicieran y, simplemente, no sé, para que mis nietos vieran la aventura de mi casa pequeña. Así que gracias por venir. Gracias.